Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Se declaró un incendio en la casa de Sla Turcoglu. La bella actriz fue hospitalizada. El incendio ocurrido en la casa de la famosa actriz Sla Turcoglu preocupó a su círculo cercano y a sus fans. El incendio, que se declaró en un momento en que Turcoglu no se encontraba en casa, fue controlado en poco tiempo gracias a la rápida intervención de los equipos de bomberos. ¿Y cómo ves el estado de salud de Sla Turcoglu? Para conocer los detalles de la noticia, vea nuestro video hasta el final. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que nos esforzamos mucho en este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Le queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. Si bien se informó que el incendio causó solo daños materiales, resultó que Sla Turcoglu experimentó un gran temor por este incidente. El hecho de que no estuviera en casa durante el incendio evitó quizá una posible catástrofe. Tras el siniestro, también está a la orden del día la información de que Turcoglu se trasladó a casa de Alpnavruz por su seguridad y tranquilidad. El incendio abrió la puerta a una nueva etapa en la vida del famoso actor. La decisión de Sla Turcoglu de mudarse a casa de Alpnavruz revela los efectos del siniestro. Con este cambio repentino, se entiende que Turcoglu aumentara las medidas de seguridad y buscara la paz en un nuevo entorno para liberarse del efecto del suceso vivido. En esta ocasión, transmitimos nuestros mejores deseos a Sla Turcoglu. Permanezcan atentos a los nuevos acontecimientos. Por favor, compartid vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos. ¡Suscríbete al canal!